¡Chúate mi hermanito! ¡Véjala, vayala, canta! ¡Esta! ¡Esta compra qué vale! ¡Dijo! El hermano, pero no la está gritando. No me la está gritando mi hermanita. ¡No me la está gritando! ¡Ey! ¡Come así, dale! ¡Me dejo salir, dale! ¡Pueven acá! ¡Añada, motico! ¡Esta moto parece una de un tegría! ¡Tiki tiki 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 tiki! ¿De cómo juega tú te montas, tonto? ¡Achiri chiquillo! ¡Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrda! ¡Programate, hombre! ¡No tienes fuerza! ¡Promontate, vale! ¡Te vas a sillar, vale! ¡Promontate, si la moto te va para allá! ¡La moto no es mía, hombre! ¡La moto te va para allá! ¡No la has prendido, hombre! ¡Mierda! ¡Me vas a ir dejando en el estadio! ¡Gol! ¡Manita! ¡Gol! 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 ¡Vente a mi hermanito de moto! Hermano, venga acá. Hermano, voy a llevar a mi hermanita que va a la tarde para las clases de bailarina. Ella es bailarina o algo así. ¿Cuánto me llevas ahí a la clase Toro? ¡Gol, loquita! ¡Gol! ¿Cuánto me llevas? Bueno, la llevas y la vas a recoger más tarde. Bueno, mi hermanito, quiero que lo lleves suave, mi hermano. ¡Gol, hermanita! Hermano, suave. ¡Gol! 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 ¡Esta moto está bañada, hermano! ¡Esta moto está bañada, hombre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ven practicando ahí! ¡Esta moto está mal, hombre! ¡Gol! ¡Caliente, hombre! ¡Está calentando! ¡Ey, mi hermano, venga acá! ¡Esta procura arregla esa moto, hombre! ¡Pero mira! ¡Mira la ganta, mira! ¡Ahí se me tumba mi hermanita! ¡Ey! 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 ¡Pero venga! ¡A da quieta que va tarde! ¡Oh! ¡Pero vierta, cómo hacemos, vale! ¡Ya! ¡Mir hermano, pero venga acá! ¡Ey! No me la esta gritando No me la esta gritando No me la esta gritando Esta moto parece una de un tragorias Como te montaste tu? Como te montaste? Como juega que tu te montaste? Cierda Cierda Hey, hey, hey Te vas a dañar mi Paitano Hey, 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 programate hombre No tienes fuerza Bate mi moto No te vas a salir con groserias No te vas a salir con groserias Te vas a meter hombre Hermanita Acuéntate cuando tu jugas futbol también hermanita Cierda 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 Mi abuelita Ay hermanita Cierda 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 Y GOL, 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 GOL. GOOOOOL. GOOOOLL. GOOOOLL. GOOOO. GOOOOLL. GOOOOLL. Ay, pero que estás aquí a tobar. Ya, ya, ya. O sea, está acá, mira. Tú le vas a poner. Vuelta a te. Y no me deja bailar. Ohhhh. no está pasando nada no lo hace una duda a ver de aquí eh, vosotros que rabia de tu mundana oye, esta bicicleta hermano, eso no se hace hermano tu pesas mucho hombre te estoy diciendo que te voy a poner es que si estoy bailando bailando ni que hay mundana arrancame tu placer tu suado hombre hermano, eso no se hace hermano